bienvenidos a otro nuevo vídeo en este canal de youtube agradecer a todos su suscripción en estos días los últimos vídeos que hemos colgado a nuestro canal agradecer por sus comentarios sus me gustas y todo el apoyo que nos han brindado es importante que se suscriban para nosotros seguir creciendo en esta importante plataforma el tema de hoy es sobre lebron james que lleva el carril de adentro a ganar el premio jugador más valioso de la nba está teniendo una muy buena temporada el rey lebron james que luego del partido donde el conjunto de los lakers derrotó a los clippers en los ángeles se han abierto todos unos comentarios con respecto a que celebran podía ganar el premio jugador más valioso el jugador del equipo de los lakers una de las figuras actualmente el baloncesto obviamente tiene hasta está teniendo una muy buena temporada y está siendo considerado para recibir el premio jugador más valioso lebron james de 35 años está promediando esta temporada 25.7 puntos 7.8 rebotes con 10.6 asistencias con el conjunto de los lakers que está está en primer lugar de su conferencia lebron james y los lakers vienen de ganarle al conjunto de los clippers donde nada más y nada menos que el rey anotó 28 puntos con nueva asistencia dos bloqueos y siete rebotes luego el viernes había derrotado el conjunto de milwaukee frente a janis ante tu compu anotando 37 puntos 8 rebotes y 8 asistencias más atrás el martes enfrentando el conjunto de los filadelfia 76 el anotó 22 puntos 14 asistencias y 7 rebotes contra el equipo de new orleans que también fue victoria para los lakers el rey y lebron anotó hizo un triple doble de 34 puntos 13 asistencias y 12 rebotes recordar que lebron james ganó el premio jugador más valioso del mes de febrero y en su segundo mes de forma consecutiva porque también se atribuyó al premio jugador del mes de enero destacar que el lebron james ha tenido una tremenda temporada lo que ha cerrado más la carrera por el jugador más valioso que hace unos meses la gente veía ligeramente arriba a janis hasta tu compu del equipo de milwaukee lebron y los lakers están teniendo un buen muy buen momento ofensivo y defensivo y destacar que los últimos nueve partidos el rey promedio 30 puntos en cancha 10 asistencias 8 puntos rebotes y tiene un porcentaje de 54 por ciento de campo 33 de tiros de 3 puntos y 74 desde la línea de tiros libres ha vencido equipos contendores en ambas división en ambas conferencias ha vencido equipos contendores en ambas conferencias como es el caso de los clippers los milwaukee box los celtics de boston y los sixer de philadelphia lebron que recientemente se refirió al caso de la nba de que supuestamente estarán jugando sin público diciendo de que para él no jugar sin público sería muy difícil ya que él se motiva con los aplausos de los fanáticos el equipo de los lakers ya está clasificado a los playoff y se estima de que pueda ser uno de los equipos que opte por el título de la nba este hasta aquí este vídeo de hoy suscríbete a nuestro canal de youtube para que reciba las informaciones de primera línea y tú qué opinas crees que lebron puede ser seleccionado este año jugador más valioso comentan este vídeo dale like y compártelo con todos tus amigos